Bueno, vamos a hacer ahora el signo de Leo, vamos a hacer la tirada del signo de Leo, vamos a ver qué le pasa a todos los signos de Leo soltero. Bueno, están esperando una conversación, aquí hay una conversación que la han pensado, pero como que no la hacen, esa conversación, vamos a ver qué pasa con los Leo solteros. Leo soltero, aquí quiere conversar contigo, pero no, no lo hace. Hay un bicho, ajá, vamos a ver qué pasa con esa conversación. Aquí dice que antes de conversar contigo, esa persona quiere conquistarte, quiere hacer logro para que tú te fijes en esa persona, ya sea hembra o varón. También viene noticia, te quiere traer noticias, logros, conquista. Esa persona te va a dar mucha suerte a ti, Leo, o tú le vas a dar, me parece, mucha suerte a esa persona que llega. Porque yo estoy viendo que estás bien económicamente, sí. Puede ser que esa persona sea casada, puede ser que tenga su matrimonio o su ajuntamiento, algo así. O alguien viene a casarse contigo, desde la otra tirada, está saliendo una boda, alguien quiere estar contigo, sí, mira. Aquí viene alguien a pedir disculpas, alguien que quiere estar contigo. Entonces, es eso. Que alguien va a pedirte disculpas, ya sea conocido o sin conocer. Puede ser sin conocer y llega, ay, tú me disculpas, pero es que tú me gustas, yo quiero estar contigo. ¿Me entiendes? Eso también es una disculpa, como no se conocen y eso, pues entonces él o ella, me parece que es él, me parece que sea un varón, ¿no?, que haga eso. Vamos a ver. Bueno, hay algunos, Leo, que están como muy desencantados, muy tristes, como que no se le ha dado algo que tú quieres. Esa persona está apática, hasta que como que no quiere hablar con nadie, porque no se le da nada. Y si tiene un novio o una novia, se pelea. Está como reprochándose hasta él mismo, ¿oíste? Vamos a ver. Él quiere estar solo o ella, quiere estar solo. Ese Leo, no quiere que lo, no quieren que lo, que converse con él. Vamos a ver. O con ella sea Leo, hembra, varón. Vamos a ver qué viene para Leo solteros. Bueno, Leo, aquí viene una pareja estable para ti. Vas a tener estabilidad económicamente, vas a tener estabilidad en una relación duradera, ¿ves? También estás trabajando mucho para olvidar a alguien o estás trabajando mucho para tener a alguien posible. Aquí vienen manifestaciones a tu vida, ¿oíste? Aquí sale un engaño. Si están separados, la pareja te está engañando, sí. Yo lo digo, estoy haciendo el soltero, pero bueno, si posible se hayan separado por un engaño que te hicieron, ¿no? Y ese engaño como que no te deja estar bien, estás muy mal, muy deprimida, deprimido. No puedes dormir, que en cuanto te despiertas te recuerda de cosas desagradables. También sale que estás ahorrando dinero, dice que tienes sueños e ilusiones con alguien. Hay mucho amor, pero como que tú no te vas a sacrificar por nadie, ¿no? Aquí sale que tienes que hacer una toma de decisiones. Dice que tu vida está en un desbalance, pero vas a tener que escoger entre dos. Puede ser entre dos trabajos, entre dos casas. Dice que tú trabajas mucho en tu relación. Como que quisiera que la relación durara, ¿no? Y también te va a llegar una transformación. Vas a tener una transformación. Aquí dice que hay lamentos, hay arrepentimiento. De cosas que se han hecho. Dice que tienes que cuidarte con los robos, porque hay robos. Hay personas que quieran hacerte daño. No entres a nadie a tu casa. No le prestes dinero a nadie, porque no te lo devuelve. También dice que hay ilusiones y sueños. Que viene un nuevo comienzo, con mucha pasión. Aunque dice que hay un poco de alejamiento de alguna persona. Dice como que hiciste algo que a alguien no le gustó, o alguien hizo algo que a ti no te gustó. Y aquí vino el cambio. Fue un cambio brusco. Fue un cambio de acontecimientos muy profundo. También dice que está muy dolido o dolida por algo que se terminó. Y tú estás esperando, pero tú sabes bien que ya no va a venir. Aunque hay personas que te están observando. Hay personas que como que están pendientes de tu vida. También hay lágrimas. Y dice que te sientes atado o atada a alguien, ¿no? Atado o atada a alguien que posiblemente tengas que olvidar. Porque si están separados, son solteros. Ya vas a tener que olvidar. Pero aquí viene, aquí viene, aquí en el principio. Igual que la tirada que yo hice la semana pasada. Viene alguien a casarse. Alguien está pensando. ¿Qué pasa? ¿Sí? Mira. Viene con propuestas. De un nuevo comienzo. También viene avanzando. Vienen cosas avanzando para ti. Dice que estás sufriendo mucho. Hay mucho dolor por algo. Y también puedes caer embarazada si tienes edad de embarazo. Pero ese nuevo inicio viene. Ese nuevo inicio viene. Aunque estés atada o atado a alguien. No sé si será esa misma persona que estás atada o atado a alguien. No sé si será que tú vas a coger el valor para poder arreglar algo. Una conversación que se te está acercando. Y es una carga muy grande que tienes encima. ¿Ven? Esa carga te molesta. Vamos a ver. Sí. Aquí viene un amor. Pero un amor bien grande. No cualquier amor. Un amor que te lo van a dar de ahí arriba. ¿Viste? Ese éxito lo vas a tener por este ahí arriba. De lo invisible, corazón. Y va a llegar rápido. No se va a demorar. No hay demor. También aquí dice que alguien se fue de la relación o alguien se fue de un trabajo. Dice que estás solo. Que te sientes solo, sola. Te sientes muy triste. Te sientes con falta de cariño, de amor, de atención. Posible alguien venga arrepentido a ti, Leo. Y sale acá que te encuentras muy bonita o muy bonito. Que Leo no es bello. Todos los Leos son bellos. Somos. Porque estoy incluida. Dice que si tienes un juicio va a ser a tu favor. Dice que tú, 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 como tú eres, como estás ahora, hoy por hoy, estás como muy frío, muy fría, ¿no? No estás como cariñosa, ya sea con tu pareja, con nadie. Viene algo de tu pasado. Dice acá que hay un amor precioso. Pero que están pensándolo mucho, ese amor. Demasiadamente mucho. Dice que vas a tener una conversación con iré y desenvolvimiento. ¡Guau, coño! ¡Qué dos cartas! Bueno, aquí parece que hay una persona que tiene a otra persona metida en la cabeza. Y es un taladro es lo que tiene en la cabeza. Quiere estar con esa persona. Pero... Aquí es estar por estar, no es así, ¿verdad? Viene iré y desenvolvimiento, viene salud, viene dinero, viene a chef, viene todo lo que tú quieras. Y también... Ha llegado mucha, mucha brujería para ti. Pero la brujería tuya es más bien tomada que otra cosa. Sí. Como para poderte dominarle. Ajá. Aquí hay algo que es como... Es algo que te dan a tomar. Y te dominan. Sea hembra o varón. Aquí viene una pelea, ¿viste? Viene una pelea y... Y vas a tener que escoger entre dos, corazón, ¿viste? Quieras o no quieras, vas a tener que escoger entre dos. Viene un nuevo inicio, viene porque viene. Bueno, vamos ahora para los casados. Veo casados. Vamos a ver qué viene para ustedes. Para los casados. Vamos a ver ahora. Déjame ver esto acá. Casado. Casado. Leo. Leo casado. y aquí sale como que hay va a llegar una conclusión a tu problema vas a tener una solución a tu problema aquí sale como que como que hay engaño y te engañaron o algo así dice que hace sueños te vienen sueños muy muy malos que tiene la mente bien ocupada estás piense 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 dice que te calles que no hables si triunfa celebran si no tienes dinero te apuestas así de fácil cuando sales a buscar yo estaba pensando en por la noche bueno si no tienes dinero sal a buscarlo si es de día y si es de noche bueno acuérdate para que el otro día te levantes y salgas a buscar trabajo aquí hay muchas cosas en la mente hay aquí aquí está a ti y leo te están trabajando psicológicamente lo que es el directamente algo que te está afectando o algo que te están dando a tomar o algo así que te afecta te afecta la la cabeza también eres una persona que eres eres de valores oíste también tu éxito viene porque viene oíste quieran quien lo quiera y lo deseen quien lo desee dice que suelta todas esas cargas que te tienen a ti como mal no esas cargas son se pudiera decir son cargas que no son tuyas ve son cargas que no son tuyas que te la están achacando o tienes algo en la conciencia que te que te está molestando dice que vas a hacer algo vas a crear algo nuevo también también dice que tienes una soledad que te invade es una soledad tan grande que puedes hasta enfermarte de los nervios si no estás ya dice que lloras lloras mucho por algo por algo que te está sucediendo hoy por hoy y no sabes a cómo evadir ese problema que tú tienes dice que te mire por dentro a ver que tú piensas tu intuición mereces ser feliz o mereces que otra persona o otras personas merezcan ser feliz a costa de de tú de ti leo aquí viene un cambio bien grande para ti corazón hoy tiene un cambio bastante drástico para ti vamos a ver aquí estás como que tienes una aventura con alguien también dice que te sientes vacía vacío por dentro dice que tengas confianza en ti mismo en ti misma como tú vas a hacer una cosa con confianza entiende y también dice que toda aquella persona que te ha hecho daño injustamente los veo bien mal bien mal porque el leo es una persona que no se mete con nadie es una persona bien tranquila le gusta bailar le gusta salir a pasear pero no es una mente mala no es alguien malo que piensa hacer daño a las personas entiende no es así leo tiene un corazón muy grande en su pecho mira hasta por hasta por los dos vecinos se preocupa leo por su familia por su mamá por sus hijos no no el leo es ejemplar en lo que sea en su trabajo en lo que sea es intachable para mí eso me lo está diciendo mi negro bello precioso ajá tú vas a tener una nueva visión a partir de ahora oíste vas a mirar las cosas diferente otra cosa no te comprenden pero te va a llegar la abundancia leo corazón vas a salir adelante mi hijo o mi hija sea hembro varón tienes algo que te tortura mucho en la cabeza tienes algo que como que te arrepiente una y mil veces haber hecho algo pero aquí te va a venir la curación olvida eso todo el mundo falla todo el mundo hace cosas todo el mundo y nadie es perfecto nadie el único que es perfecto vive de arriba ¿me entiendes? todos los demás cometemos errores yo también cometí todo el mundo comete errores ajá viene algo pero muy despacio para ti y dice que vienen posibilidades en lo que es negocio en el amor en todo viene posibilidades para ti corazón ajá dice que oiga tu voz interior oye tu voz interior y vas a ver y darte cuenta de algo que no te das cuenta no te das cuenta estás rodeada pero rodeado puede ser de leones no de ovejas te demuestran mucha amistad te quieren mucho pero todo eso es mentira mi vida todo eso es mentira lo que hay más es envidia que otra cosa ¿me entiendes? aquí lo que hay es envidia mi vida aquí no hay más nada que eso y sale también que sí vas a sentirte muchísimo mejor muchísimo mejor y también viene como que un cambio para ti sí 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 va a ser un cambio total te van a comparar de lo que tú eras a lo que eres ¿me entiendes? porque aquí está tu guía ya sea un ángel, un muerto, lo que sea, lo que tú tengas en tu mente él está al lado tuyo, cantante y sonante dice que vas a experimentar algo o estás experimentando algo una nueva aventura yo no sé, algo así dice que tienes miedo a hacer algo también estás guardando dinero haces bien, muy bien y estás experimentando algo en tu vida pero aquí tienes miedo a hacer algo pero tienes que soltar todo aquello que tú sabes que te hace daño con todo aquello que te da tristeza que te da soledad que te da angustia ¿para qué? para que venga la armonía a tu vida porque estás como bien mal dice acá tienes que irte de donde estás tienes que irte de donde vives ¿por qué? porque tienes una angustia mi hija ya sea hembra o varón tienes una angustia que te está comiendo ¿me entiendes? y no, no postergues mal lo que tienes que hacer ya alguien te, alguien como que como que tú te sientes mal por alguien o por alguien que te ha hecho algo dice que cojas el control de tu vida viene también como una celebración y hay veces que no te puedes ni defender porque te sientes tan pequeño tan chiquitico o tan chiquitica que te acorrala, vaya te encierras en tu mismo círculo o en tu habitación ahí para que nadie te moleste sé que los serbos pasados de vidas pasadas de ancestros están contigo ¿por qué? porque tienes algo corazón y es tomado aquí renaces vas a renacer vamos a ver ahora el presente el presente el presente de los leos vamos a ver qué está pasando con ellos hoy por hoy vamos a ver vamos a ver el presente de los leos leo te veo vestido como de negro pues es muy lindo o muy linda ya sea hembro o varón Vamos a ver el presente de Leo A mí por lo menos me gusta mucho la ropa negra, me encanta Leo es joven Vamos a ver el presente de los Leo Que viene para ellos Hoy por hoy Vas a tener que decidirte por algo, viste Por algo que Que posiblemente Tengas que comparar o tengas que decidir entre dos Dice que tú eres una persona muy agradecida Una persona bien buena Que te ayuda a ti y después no sabe cómo pagarle ese ayuda Dice que debes deshortar todo aquello que te está haciendo daño Y aquí reafirma, dice que sí que lo hagas Dice que hay muchas falsas apariencias Hay muchas personas que te están demostrando que te quieren, que te aman Que te aman, no es así No es así, son falsas Son falsos También dice que has perdido hasta el poder Por lo posible Tienes que pedir ayuda Tienes que pedir ayuda Pero a un psicólogo No a un agente de la calle La gente de los amigos Tu familia, que sea Te aconsejan mal Yo esto que no creo en nadie, te lo juro Dice que estás tolerando cosas que Que antes no lo hacía Quieres como sentirte con independencia Quieres una independencia Quieres ser libre Y aquí como que te estás rindiendo Y aquí como que te estás rindiendo, ¿no? Te estás rindiendo de algo Y te culpan de algo que tú no has hecho Te culpan Siempre te están culpando Sí porque fulano lo hizo Sí porque venganos lo hizo No es así Eso es mentira Eso es levantándote calumnia por gusto Bastante calumnia que son mentiras Y no te dejes manipular No te dejes manipular por nadie En este mundo ¿Por qué? Porque te están traicionando, corazón Te están traicionando Ya es tiempo ya Que tú Hagas lo que tienes que hacer Para tu felicidad Dice que te va a relajar También dice como que ya no sientes lo mismo por tu pareja Y también dice que vas a tener que poner límite O estás poniendo límite Porque vas a dar unos primeros pasos Que vas a fluir o este Vas a estar como equilibrada, equilibrada Pero aquí sale como que tienes que protegerte Tienes muchos enemigos Le gusta envidia Y también tienes sentimientos ocultos Sentimientos que posiblemente Te estén pesando, ¿no? Te pesan hoy por hoy Y te va a llegar la paz Gracias a Dios Te va a llegar la paz Y cada vez que tengas que conversar Que quieras algo Pídele A tus muertos que te lo pongan en la cabeza O pídele a alguien Que tú creas en Dios, en Jesús Que te arregle tu vida Que te arregle tu problema ¿Entiendes corazón? Para que ya salgas adelante Porque te están poniendo obstáculos Que tú no te puedes imaginar Los obstáculos que te están poniendo, Leo Pero es que nosotros somos tan fuertes Tan fuertes Tenemos un espíritu bien fuerte Y Por favor ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene a un Leo? Nada me parece Vamos a dar otra tiradita para Leo Vamos a ver, Leo En este presente ¿Qué pasa? Leo, vas a tener una conversación Con alguien Tranquila También dice que trabajas mucho Para conseguir lo que tú quieres Dice que hay sentimientos ocultos La goticia divina te va a ayudar Y también Hay una verdad que se va a saber Aquí hay muchas lágrimas Muchas lágrimas También Vas a tener una transformación Inmensamente grande Dice que viene algo rápido para ti Tienes que hacerte algo Aquí hay una Leo Aquí hay una Leo Hembra Para un varón Y están como Van a enamorarse Aquí hay como que alguien Tiene Como un trío, ¿no? Está con su mujer Y tiene a alguien Pero Tiene a alguien nuevo Como que está con otra persona Alguien que está lejos de ti Quiere estar cerca Viene una persona Viene una persona del signo de De Tauro A tu vida Una persona Posible tengas que escoger entre dos Entre dos personas Aquí como que está haciendo fuerza En lo que es la pareja, ¿no? A ver quién manda más Si el hombre o la mujer Algo así Sale un hombre casado Para las leos Hembra Dice que hay mucho sufrimiento Muchísimo Eh, mira Un hombre Leo Para Para la leona Aquí será una leona Y aquí será un hombre Leo Aquí dice también Que hay mucho sacrificio Este Y hay una persona De treinta A cuarenta y pico Cincuenta años No comas nada De esa persona Nada, nada Porque le ha gustado Tanto la brujería Que ella misma O él mismo lo hace ¿Oíste? Mucho cuidado Y es para dominarte Leo Es para tenerte como Dominando Te vaya Dice que Como que alguien Se metió En tu relación O tú te metiste En la relación De alguien Algo va a llegar Rápido A tu vida ¿Oíste? Alguien está Observando Y también Alguien tiene miedo Alguien tiene miedo Hacer algo Aquí viene un embarazo Viene un nuevo comienzo Viene un inicio Un inicio viene Porque viene Estas dos cartas unidas Eso Dice que hay un hombre Que tiene pareja Una mujer Que quiere estar contigo Vienen logros Viene conquista Viene avance Viene dinero Viene iré Pero tu vida Hoy por hoy Está como En un Como te dijera En un desbalance Hay algunos Que tienen desbalance Monetariamente Hay algunos Que no Estás como Muy apático Falta de cariño De amor Dice que lloras Mucho Por un amor También dice Que estás celoso Celosa Dice que viene Un nuevo comienzo Con mucha pasión Dice que estás guardando Dinero Hay un alejamiento Pero tienes sueños E ilusiones Que todavía No se te van a dar Lee los papeles Que vas a firmar Oíste No No firmes También Si tú tienes Un negocio Y tienes a alguien Puesto en el negocio Te está robando Hay lamentación Y arrepentimiento Tienes mucha carga Encima Leo Estás pensando Mucho Algo Aquí has hecho algo Que a alguien no le gustó Aquí te va a regañar Por algo O alguien viene A pelear contigo Alguien viene A Sí A pelear contigo Te están observando Dice que está Muy 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 Desolucionada Desolucionado Estás Que a mí No se me da nada Todo Me sale mal Viene un nuevo inicio Pero alguien Acá Se fue De la relación Y viene un amor Muy bello Un amor Bien Bien Bello Posible Estén con una persona Del pasado O venga alguien Del pasado Aquí sale Que alguien Del pasado Viene Para ser Para ser Como una 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 relación Formal ¿No? Voy a A decirte Los números Dice El 5 El 60 El 50 7 7 1 71 Y 3 Y 77 Esos números Posibles Tengan Vamos a ver Ahora En lo que es El colorcito Que te gusta A mí O que le gusta A papá Aquí Aquí sale El negro Pero Te veo Así Como vestidita De amarillo Una ropita Amarilla Un amarillo Bien bello Bien palidito Una cosita Bonita Es amarillo Posiblemente Dice 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 que le pidas A Ocho Ves vestidita Así de amarillo Pídele A Ocho Que te traiga Ese amor Que tú quieres O Que te dé Ese bebé Que tú tanto Anhelas También Me dice Es que no se ha Suscrito Que se suscriba Que toque la Campanita Dos veces Que compartan Que me regalen Su like Y para consultas Es el El más uno 956 202 5993 Bueno Corazones Besos para todos Y hasta la semana Que viene